Cada año hay un grupo de memes que están entre los más populares en todo internet. Veamos cuáles han sido los 10 memes más famosos de 2020. Cyberpunk 2077 es un videojuego polaco surgido a finales de 2020. Uno de los más esperados de los últimos tiempos fue un fracaso debido a la gran cantidad de errores que tiene, lo que dio pie a millones de memes. Baby Yoda, el famoso personaje de la serie estadounidense de Star Wars de The Mandalorian, surgido en 2019, ha sido uno de los más populares a lo largo de 2020 para hacer memes. Dolly Parton Challenge es un meme de principios de 2020, iniciado por la estadounidense Dolly Parton, en el que se pone una imagen de cómo sería tu foto de perfil en LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder. Sáquenme de Latinoamérica es un meme sobre América Latina del año 2020, siendo uno de los más populares del año internacionalmente. Sad Will Smith es una imagen del famoso actor estadounidense Will Smith de julio de 2020, que ha sido uno de los memes más populares de todo el año. Calendar 2020 es un meme internacional sobre el calendario de 2020, en el que se pone una imagen en cada mes que resume cómo ha ido evolucionando el año. Wey ya es un meme mexicano surgido a principios del año 2020, sobre una imagen de una serie estadounidense. Es utilizado como fastidio o hartazgo sobre una situación. Swole Dog es un meme surgido a finales de 2019 en la web estadounidense de Reddit, aunque muy popular en 2020. Conocido en español como perro fuerte y perro débil, ha sido uno de los más populares del año. Mis planes versus 2020 es un meme que se cree que surgió en la red social estadounidense de Facebook. Como su nombre indica, compara los planes que alguien iba a tener en el año contra lo que fue el 2020. Dancing palm beaters es un meme del país de Ghana, conocido en español como el de los africanos bailando, surgió a mediados de año y ha sido el más famoso en el mundo del año 2020. Wey ya está!